qué tal gente de youtube no sé por qué digo eso pero esta vez no esta vez no esto me va a romper la cara me va a romper todo me va a hacer no sé por qué pero esto me va a estresar un chorro como un vídeo que hice el primer vídeo que hice yo parta con mi perro no tengo estas cosas es bien raro muy raro pero hay es solamente nada y eso entonces vamos a jugar vamos a hacer una pelea contra este hombre he hecho otro vídeo pero aquí voy a estar no no hice vídeos en cómo derrotar los a los otros a los compañeros de linds todo eso y vamos a jugar no eso le sacó sangre entonces ganamos la primera ronda pero una cosa de shadow fire es que en la tercera ronda dicen que es el peor no sé si eso es verdad pero mi corazón está lleno bien qué y y y y y y y y y ¿Por qué? Tercera ronda, tercera ronda, vamos, 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 boom. Si quieren que yo diga su nombre en el juego o en un canal mío, solamente díganme para que en realidad yo lo haga y eso. No puedes ganar esta ronda, no, ok, tercera, 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 tengo dos, tengo dos, tengo dos, una de esas, una de esas. Tírame una, tírame una, ¿qué? Ay no, ay no. Oye, es neta, vamos, ramposo. No puedo hacer eso en vida real. ¿Por qué me lo está haciendo? Vamos, vamos. Es que hace mucho calor, lo siento, lo siento. Necesito una excusa para que no me crean, eh. Te puedes ganar esta ronda, eh. Ah no. Es en serio, es en serio. Soy Joel, soy Joel. Última ronda, última ronda, última ronda. Dependente, oh, gané, gané, oh, oh, gané, 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 oh, oh, casa ninjas, oh, yeah, yeah, oh, oh, por Dios. Por Dios. Por Dios. Oh, 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 no, no, no es posible. Toda la gloria de la orden a tu alcance. Pero yo solo anhelas el sello más. Dame más. Perfecto, ya tienes tu adorada varita fuera de mi vista, pero te aviso que no olvidaré lo que has hecho. Me vale, no me importa. ¿Ahora? Ahí me va. En el mismo misterioso cuyo aquí, el señor de mi, el segundo barrio de mi verdad de mi vuelta. Ahora me llaman Sandra, pero mi nombre es... No, no, no. No, no. Qué, 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 qué. Vamos, hacemos. A darnos, a darnos prisa. Tú te ves que no tienes ojo, sensei. Mi aprendiz ha desaparecido. Temo por él. Se fue para probar las nuevas escuelas del pueblo de al lado. Pero no he vuelto a saber de él. Ay, con la risa. Qué horrible. Siempre he soñado con Dios. ¿A qué estamos esperando? Vamos. ¡Felicidad! No, güey, me voy a morir más. Bueno, obviamente es imposible. ¡Camino secreto! No sé qué es eso, entonces... No, no. Ok, ¿por qué no te vas? Ok, voy a ponerlo aquí. No voy a parar el video, pero ahorita... No, ahí viene. Esta aldea se conocía por su escuela de lucha. Y sin embargo, estás en ruinas tanta destrucción. ¿A qué se debería? Perdón. Perdón. Ah... Pero lo voy a poner en pausa Porque necesito estas armas Volví Yo ya sé Lo siento Les hice perder una ronda Pero en serio Yo ya le gané a esa persona Entonces por qué no empezar ¿No? Tiene una ronda Me veo estúpido En esta ropa Pero no le hace Sácale, sácale, sácale No, no te me vas Oh, perfecto No sé por qué están Me gusta cuando dice Oh, se quedó con un poquito Se quedó con un poquito Me gusta cuando dice Me gusta cuando dice 5 contra 1 mujer Oh 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 Cono me lo tiró Se lo merece No 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 ¡Oh! ¿Quién es ella? ¡Yoink! ¡Oye! ¡Ah! ¡Me encajaste en el trasero! ¡Ah! ¡No fue bonito! ¿Fue o no fue? No sé. Ok, shut up, fue dos. ¿Qué? ¡No! Aquí voy a mejorar, mejorar, al fin, lo dije bien. Mejorar algunas cosas, no sé por qué, pero ahí necesito, a veces necesitas mejorar algunas cosas, porque... ¡Muchas! La mejor cosa en esta, aquí en la serie... Guadaña funesta. ¿Cuándo los gano? ¡Ah! ¡Dice, dice, dice! Se me olvidó que decía si yo ganara... ...nivel ocho. ¡No soy nivel ocho! Furioso. Una probabilidad de 20% de conseguir 10% de daño de un golpe certero. Este efecto... ¡Ah! Me lo voy a prender porque vamos, quiero aprender de eso. ¡Adiós! Y también van a ver todo esto... Bueno, no todo, pero ahí, ahí, sí. Bueno, ¡paz!